muy buenas a todos como siempre bienvenidos a un nuevo vídeo a un nuevo y excelente aporte informático para optimizar tu sistema windows 10 al máximo a la máxima potencia quiero dejar en claro que este vídeo para nada es un sponsor así es que qué les parece si nos vamos a ir directamente a grano los enlaces van a estar abajo ya te la sabes en la descripción omita la publicidad te lleva el enlace directo de software a shampoo y optimizer la última versión 2021 con todo y su cereal con todo y su medicina directamente ya lo sabes en comentario fijado pero también el enlace ahí en la descripción así es que voy a irme tal cual como es un aporte informático relax un sábado totalmente agradable pues mira vamos y nos tal cual directo al grano porque obviamente ya lo sabemos estos aportes informáticos son totalmente express hay que desactivar lo que es nuestro antivirus por lo menos una hora 10 minutos 15 minutos yo que sé para poder instalar correctamente lo que es este software que como he dicho es la última versión de asia en público y va a ser para tener tu sistema trabajando al 100% totalmente optimizado pues mira vamos a darle directamente aquí aceptar y proceder vamos a darle aquí el siguiente vamos a estar esperando a que se extraigan los archivos como ha dicho sin duda es el mejor software podría decirlo así claro que sí para optimizar lo que es tu sistema ya te permite aquí cambiar entonces interfase voy a darle aquí elegir lo que es el tema dark y aquí voy a estar desmarcando ejecutar a champú win optimizer 18 fin obviamente no ejecutó lo que es el programa porque ahora me voy directamente acá vamos a copiar lo que es el patch aquí también tengo lo que es encontrar en el caso de que se te vaya al carajo lo que es este o esa medicina ahí tienes lo que es el winrar vamos a irnos ahora sí directamente vamos acá a lo que ese programa abrir ubicación de archivo vamos a pegar ahora sí esto vamos a esperar vamos al aquí en continuar y una vez dicho esto ejecutamos acá como administrador ahora sí el windows defender no los detecta como archivo malicioso de todas maneras le vamos a dar aquí ejecutar de todas formas vamos a darle aquí en siguiente le vamos a dar aquí en patch y bueno ya está totalmente aplicada la medicina ahora sí dicho esto vamos a ejecutar lo que de champú win optimizer 18 última presión como dicho para optimizar tener al 100% tu sistema y de ya lo tienes win optimizer 18 la versión pro ahí está su pc no está optimizado y siempre ojo lo más recomendable para hacer antes de todo ese proceso de llevar a cabo pues mira la optimización siempre es muy recomendable pues mira crear un punto de restauración es lo muy elemental siempre lo dejo muy en claro así es que vamos a estar creando lo así voy a estar poniéndole hoy directamente para proceder ahí a llevar a cabo todo el proceso de optimización con lo que es el programa de champú win optimizer 18 y aquí me lo describe de hecho me lo está describiendo cuántos CPU se está ejecutando estos momentos ran de 32 por ejemplo aquí mi procesador y mira acá por ejemplo ya lo tendríamos nuestra optimización de esta ocasión pero aquí podríamos observar por ejemplo rastros de navegación necesarios archivos que sean totalmente inválidos hay acceso directo también la optimización de configuración de seguridad por ejemplo ahí lo obtendría le puedo dar directamente acá le puedo dar directamente allí un análisis totalmente más rápido totalmente más exhaustivo aquí este proceso puede ser un poco tardado mira aquí por ejemplo rastros de navegación 301 477 500 y aumentando ahí menos obtiene 1420 megabytes ahí por favor poder llevar a cabo este proceso de optimizar de una manera totalmente rápida y oportuna no quiero realizar este proceso en estos momentos quiero que se acumulen más archivos basura aquí en man de manera automática pues mira tienes también las opciones de borrar todos los rastros de sesión una vez que se cierren las aplicaciones que sería pues fundamental sería también elemental ahí para obtenerlo también la aceleración de lanzamientos aplicaciones y también terminar los procesos en segundo plano y aplicaciones esenciales para juegos todos los módulos diferentes módulos para poder optimizar el sistema limpieza de sistema espacio libre limpieza de registro de fragmentación de unidades opciones de procesos de arranque o sea tiene un harto arsenal de herramientas de hecho también limpiar pues mira pues que quieres que se limpie la base de datos de registro también lo puedes hacer rastros de navegación los archivos totalmente innecesario de hecho como tengo abierto lo que es cron pues mira me dice que obviamente lo más recomendable es que pueda ahí cerrar lo que es cron y ya de esta manera pues mira ahí lo obtendrían le puedes dar también acá en optimizar los procesos del arranque la de fragmentación de una partición que tengo ahí actualmente informaciones del sistema del disco duro del software tal cual acá lo puedo desplegar ahí bueno ya tal cual aquí salvo al guardar los recientes refrescar ahí algunas módulos básicamente de respaldos y de esta manera pues mira déjame decirte que es un software totalmente completo el shampoo wing optimizer te invito a que lo analices más a fondo únicamente es directamente ahí que te lo traigo este vídeo es directamente que te lo traigo con todo y medicina para que no te cuesta yo tenerlo y aplicar y comprar lo que es una clave así es que ya lo tienes de un solo te voy a estar dejando como he dicho todos los enlaces ahí abajo en la descripción ya lo sabes omites publicidad y te lleva al enlace totalmente directo me voy a estar despidiendo nos vamos a ver hasta la próxima más de todos fuera pisado ah por eso por eso por eso